Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es la herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni a los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la oculencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy yo te enseño A querer y como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia la piedra del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy yo te enseño A querer y como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño ¡Gracias! Música Gracias por ver el video